Si usted quiere sanar, solo tiene que llamar 2811111. Hola, soy Dr. Calvin. Si usted sufre dolores de cabeza, cuello, espalda, brazos o piernas, yo le puedo ayudar. Un accidente o caída puede desviar la columna, causando presión en los nervios, provocando el dolor que usted siente. Venga, su primero control es gratis. 2811111. Dr. Calvin.